¿Qué es el marketing digital? Hoy día un ejecutivo de marketing digital debe tener una visión holística de lo que es hacer marketing digital, lo cual obliga a mirar el marketing desde una perspectiva de datos, desde una perspectiva del conocimiento de sistemas y tecnologías de la información, de conocer de procesos, de conocer de comportamiento del consumidor, de conocer un poco de investigación de mercados, de conocer de finanzas inclusive. Al final del curso, ¿qué puede esperar el participante? Yo creo que la conversación va a girar alrededor de lo que es hacer marketing digital estratégico. ¿A quién va dirigido? Va dirigido a profesionales que realmente quieran involucrarse en estos temas, que quieran darle una mirada diferente a lo que es hacer marketing digital. El marketing digital, como mencioné, ya dejó de ser operativo y táctico, tiene que ser visto de una manera estratégica y para las personas que quieran darle una mirada estratégica está hecho este curso.